Dr. Greencombe Oh, viniendo por ahí es Cypress Hill en un lolo Con la rumba que te tromba, pandillero, loco Somos negros callejeros jugando juego en la calle 64 va brincando desde aquí hasta el valle Si vas conmigo dame un grito ponte un click en el cielo Rompemos todo lo que vemos mamá suelta tu pelo Negro haz lo que quieras pa' sentirte bien Tomado, quemado y afriquear también Cuando la gente termine de gozar ya ves Que olvidas a todos los demás después Por años conoces mi familia chacho Yo paso por calles para darte un brazo Pero yo quiero quemar seguro Si es micrófono o mota no le hace el tiempo es duro Mezaste que no pude por diez pero sabes qué Entraste a mi casa pero no tienes fe Me hicieron los ojos bien porque nunca sabes cuándo Me encabrono y te dejo vigilando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué?